Música Caer del mar al cielo en caída libre Cuando el calibre de la duda sea sin dudas imposible E impredecible sea el anhelo bajar hacia la altura Subiendo en picada cuando la cara de la cura Sea una figura induminada por la cuartada más segura Hundirse en el destino en un giro paudas Cuando horas se vuelva el sino y el remolino más puras No se ve hacia otro camino Camino Y así me encuentro en caída Y las penas no me miran ni me matan No, porque hay miradas que matan Pero la tuya me dio la vida Música Caer del mar al cielo en caída libre Cuando el calibre de la duda sea sin dudas imposible E impredecible sea el anhelo Hundirse en el destino en un giro paudas Cuando horas se vuelva el sino y el remolino más puras No se ve hacia otro camino 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 Y así me encuentro en caída Y las penas no me miran ni me matan No, porque, porque hay miradas que matan Pero la tuya me dio la vida Bueno, ahora les voy a pedir una pequeña ayuda allá abajo Para terminar con todo esto y recibir con todo lo que viene Unas pequeñas palmas ahí Y la segunda parte sería cantar esta melodía super simple ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!